Bienvenidos al episodio número 20 de House My House, o NEAR. Bueno, arrancamos un lunes bastante movidito y me parece que vamos a andar bien. Antes que todo, síganos por Facebook, que por House My House sale la transmisión en vivo. Sí, la página de HouseMyHouse.key, síganos por ahí. Obvio que también síganos por Instagram, arroba HouseMyHouse. Y bueno, nada, se viene un lunes a puro Tech House, me parece, bien conga. Vamos a bailar un ratito. Los voy a presentar porque están acá atrás, preparados ya para salir al aire. Ellos son John y Leo, juntos son el dúo Tech Lab. Así que un fuerte aplauso, por favor, acá atrás, por producción. Hola. ¿Cómo están? Pasen, pasen, sí. Pónganse cómodos. Hola, Deepi. ¿Cómo va? Bueno, nada, gracias por hacernos el aguante, por suplantarnos también, porque bueno, como la gente sabe, siempre soy yo quien locuta. Como le va a buenas noches, gente, a todos los que están ahí del otro lado. Así que bueno, cuéntanos vos, voy a ver. ¿Cómo están ustedes? Cuéntame un poquito qué música van a pasar, ve un setup bastante completo, cuéntame con qué van a tocar. Y vamos a poner un poquito de Tech House, un poquito de sonido tecno, bien movidito, como para que quienes nos escuchan puedan empezar la semana bien arriba, ¿no? A pleno entonces, ¿no? Sí, señor, sí, señor, acá, bueno, como dice acá mi compañero, vamos a arrancar con unos soniditos, un poquito de Tech, vamos a ir también por el lado un poquito más tecno, también un poquito más oscurito, vamos a tener unas transiciones y yo también ahí voy a meter un poquito de vocal. Y lo último, unos tracks nuevos que ya están sonando en todos lados y son muy bombas. Bueno, muy bien, yo me quedo prendida entonces al programa, no sé ustedes, pero por ahí atrás me voy a poner a bailar seguro, ¿no? Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, los dejo entonces y que se diviertan. ¡Gracias! All I need is more power. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡It's the underground! ¡Welcome to the Jumbo! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.